el sin sangu aunque te quiero mucho no puedo perdonar el error bienvenidos a mi canal de youtube de primavera tv les agradecería que se suscriban a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran amigos espero sus comentarios la relación entre los populares actores turcos el sin sangu y bari sardus se volvió soltera es uno de los temas más comentados en la agenda de la revista misteriosos eventos de amor la situación del dúo queda clara con las sorprendentes confesiones de el sin sangu el comienzo del amor historia romántica de el sin sangu y baris arduz el amor de el sin sangu y baris arduz empezó en el plató de una serie de televisión y se convirtió en una historia el enfoque detrás de escena del dúo romántico fue seguido de cerca por sus fanáticos misteriosa separación los gritos silenciosos de el sin sangu sobre baris arduz sin embargo después de una larga relación los caminos de la pareja se cruzaron con separación las confesiones de el sin sangu sobre baris arduz tras la ruptura huellas de una misteriosa separación las impactantes confesiones de el sin sangu cambio emocional hacia arduz las impactantes confesiones de sangu revela la verdad detrás de la relación declaraciones como experimenté un cambio emocional hacia baris esta noticia escrita por sangu sorprendió al mundo de la revista caminos turbulentos del amor secretos la relación entre el sin sangu y baris arduz se revelan los secretos de la separación en las entrevistas concedidas por el sin sangu las turbulentas formas de la relación del dúo crean un amplio impacto en el mundo de las revistas el silencio de baris arduz estoy confundido las confesiones de el sin sangu baris arduz mantiene su silencio tras separación arduz se mostró sorprendido por las confesiones de sangu evite hacer declaraciones sobre el tema la confesión de amor de el sin sangu haz que baris se enfrente a su pasado la confesión de amor de sangu muestra un intento de confrontar su pasado con baris arduz complejidad de la relación la identidad del dúo quedó revelada una vez más con esta entrevista concedida por el sin sangu el lado amargo del amor las grimas de el sin sangu y baris arduz aunque el amor de el sin sangu y baris arduz muestra su lado amargo no hay lágrimas hay un proceso difícil tras la decisión de la pareja de separarse se convierte en una historia dramática y emotiva las profundidades del amor de el sin sangu los primeros momentos que escuchó sobre baris arduz la profundidad del amor de el sin sangu se reflejó en los recuerdos de su primer encuentro con baris arduz los recuerdos emocionales de sangu al inicio de la relación impresionan a los fans de la pareja el corazón herido del amor grietas en los corazones de el sin sangu y baris arduz la separación de la pareja reveló sus corazones fue herido por el amor las grietas en los corazones de el sin sangu y baris arduz resuenan mundo de la revista el lado amargo del amor afecta profundamente a los fans de la pareja nueva página de el sin sangu renacimiento después del amor el sin sangu intenta abrir una nueva página en el amor renacer después del amor las palabras de sangu engañan a sus fans los proyectos futuros de sangu sus planes para su vida amorosa comienzan a convertirse en un tema de curiosidad veredicto final serán capaces el sin sangu y baris arduz de reconstruir su amor el mundo de las revistas continúa haciendo estas preguntas el sin sangu y baris arduz reconstruirán su amor el futuro de la pareja espera su decisión final es uno de los detalles más esperados apoyo de los fans el sin y baris ambos sois personas fuertes mensajes de apoyo de tus fans la pareja apareció en las redes sociales y en la prensa sensacionalista como el sin y baris ambos son personas fuertes estos mensajes de apoyo aseguran que el amor de la pareja continúe conviértelo en una historia que deje huella hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final adiós nos vemos en el próximo vídeo